Porque era amiga de diversiones, porque fue alegre su juventud, en coplas se vio las dolores, las flores de Calatayú. Una fotica recorrió España, peregonda infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella maña, yo tengo que defender. Las dolores de la copla, me dijo un día mi padre, fue alegre pero fue buena, fue mi mujer, fue tu madre, joder hasta aquí. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por las dolores, una copla la mató, de vergüenza y sin sabores. Dicete, no digo yo, el hijo de la dolores hasta. Dicen al mozo de la ribera, que por mi calle lo ven rondar, tú sabes su madre quién era, dolor es la del cantar. Él me quería con amor bueno, más su cariño al mismo. Y no supo limpiar el cielo, que la maldad me arrojó. Coplas que van dando muerte, con el alma te maldigo, fuiste el dolor de mi madre, pero no podrás conmigo pasar. Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú, pregunta por las dolores, en la ofrenda de mi amor, en su tumba con las flores. Ves que te lo pido yo, el hijo de la dolores hasta. Viva Calatayú, hijo de la conquista con temperamento. ¡Venga! ¡Anda! Y en la ofrenda de mi amor, en su tumba con las flores. Ves que te lo pido yo, el hijo de la dolores. ¡Oye!